Iba acabándose el vino, 1977. Esta canción formó parte del disco Música del Alma, grabado en 1977 y publicado en 1980, y que Nito Mestre la incluyó en Saltaba sobre las nubes en 1979. Se trata de otra de las historias literarias que fácilmente pueden visualizarse por la persistente narrativa cinematográfica de García. Un hombre que está solo en la profundidad de la melancolía, hasta el fondo de su corazón. En su balcón bebe vino sin límites, bebió diez vasos seguidos. Desde allí mira una ciudad que siente lejana. ¡Qué pequeño que es todo desde aquí! Y de la que no comprende cabalmente su ritmo ni su ventura. ¿O acaso todo debe ser así? Son dos entes insolubles. En esas calles pudo madurar, crecer y conocer la felicidad. Siete balcones abajo aprendí a ser hombre y fui feliz. Allí también conoció al amor profundo, aunque la pasión fue dispar. Él creyó en la eternidad, ella en la fugacidad. Un día dijo que me amaba, al otro solo se echó a reír. Desde ese balcón, mientras toma el vino triste de la melancolía, ve la casa de quien amaba. Todo es nostalgia. Alcanzo a ver su casa desde aquí, como la primera vez que la vi. Para certificar que se trata del guión de una película, la narración cambia de ritmo y cambia también el plano abruptamente, instalando un clima de tensión. Ahora se ven varios policías conteniendo a los curiosos que pretenden ver de cerca la tragedia. Hombres de gorras azules dispersan a la gente del lugar. Sobre el asfalto hay un hombre. El enamorado triste se lanzó por el balcón, pero la indiferencia parece ser su sino trágico. Pero, ¿a quién le puede importar? La ciudad ni se entera de lo que sucede. Continúa con su respiración monocorde, ajena a los pesares y al dolor de cada uno de los que la habitan. Como si lo único válido fuera no detener su ritmo demoledor, despiadado y sin hacerse cargo de sus avatares. Acá abajo, todo sigue igual. Nuestro protagonista, anticipando la crisis de Viernes 3 AM, no es más que una hoja muerta que cae. Y con su desesperado acto suicida, apenas consiguió motivar algún pálido interés. Hoy se vendieron cuatro diarios más.